¿Qué quería mi papá? ¿Se enteró de algo? ¿Nos vio? ¿Nos escuchó? No. No, no. Lo de siempre. No quiere infectados en el hospital. ¿Está bien? ¿Sí? Ajá. Sí. Te quiero decir algo. Es que... Tengo un problema. ¿Qué? No te puedo sacar de mi cabeza. Soy yo solo. Confirmadísimo. Lo de Eduardo es una neumonía. A ver. Sí, bueno. Bueno, no está tan avanzada, por suerte. Sí, no está tan mal, por suerte. Bueno, sí. ¿Qué le doy? Y sigamos como estamos. Antibiótico, descanso y le tomamos la temperatura. Está bien. Permiso. ¿Querés que te acompañe a decírselo? No, no, deja, yo le digo. Doctor, me da la sensación de que interrumpo algo cada vez que lo veo juntos. No. 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 ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Qué ridículo? No. Venga, venga, venga. Muy bien. Escuchame. Pará, te quiero decir esto. Tu papá. Sí. Tu papá. Sí. Si le llega a hacer caso a las sospechas y a los rumores que dice que está escuchando, estamos cagados. Bueno, pero ¿me podés decir bien qué es lo que te dijo? Sí, sí. Tengo que hacer la ronda, acompáñame y te digo. ¿No se caló en este cuarto? Yo estoy bien. ¿No quiere acusarse esta noche? Mi amor, mi mamá me pidió mañana que le acompañe al médico ese que tiene. ¿Me hablás de tu mamá justo ahora? Es que es muy temprano lo que me pidió. ¿Por qué me hablás de tu mamá justo ahora? ¿Qué me vas a hacer ahora? Bueno, es lo que tengo en la cabeza, mi amor. ¿No sabes si estás cansada? Lo llamo a tu viejo y le digo que no laburás más en otro hospital. No, no dije que esté cansada. Te estoy contando que mañana temprano tengo que estar... ¿Qué? ¿Qué? No entiendo. Es que... Mi amor, ¿sabes qué pasa? No me gusta que te metas así en la cama, que me tires el libro, que te subas encima mío de prepo. Pero necesito que tengas un poco más de delicadeza, Chanchi. ¿Querés que te cante un bolero? Quiero que me des besos. Ah, bueno, me lo he dicho antes. Pará, 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 pará. Juan, dejá tinchar la pelota. Estoy caliente, no tengo nada de dar vueltas al pedo. ¿Qué pasa? Chanchi, te voy a explicar. Me gustaría que tus besos sean más... ¿Qué? Más... Más suaves que... Sentirlo... Traspasándome el cuerpo. No sé. Más... Pará, pará, pará. Ay, pará, pará, pará. Pará, Juan, la verdad me eché las pelotas, parece que te tuviera que pedir permiso para hacerte el amor. Bueno, pero que no funciona así. ¿Pero no te das cuenta que te miro y me caliento, me prendo fuego? Bueno, no te importa y no te importa lo que me pase a mí, no te importa que yo me encienda también. No escuchás, Tolo, no escuchás. Parece que todo lo que hago está mal. Luján, Luján, vení acá. Vení para acá, Luján. Luján, Luján, vení para acá. No tengo ganas. Vení para acá, no, no tengo ganas, no. No tengo ganas, no, soy mi mujer y por lo menos vamos a dormir en la misma cama. Hasta acá que tu caprichitos. Tolo, ¿no entendés? ¿No entendés? Estoy harta de que me hables así, no quiero que me hables más así. Todo como vos querés, cuando vos querés, todo el tiempo. No sos el centro del mundo. ¿Cuándo lo vas a entender? Si no lo entendés, no sé... ¿Qué haces? ¿Por qué te alejas así? ¿Qué te pensás que te voy a hacer, Luján? Oye, Chanchi... Mi amor, mi amor, yo te amo. Si lo que te estoy pidiendo justamente es que volvamos a la cama, que durmamos juntos. Chanchi, vos me amás. Sí. Vos sos lo más importante que yo tengo en mi vida. Me mirás así, me matás. Me matás. Lo único que te pido es que no me rechaces. Por favor. Haceme sentir que me querés.